Muchos jugadores, los que sentados donde estás tú ahora, han hablado precisamente de lo que les ha sorprendido, llamado la atención y valorado tan positivamente la lucha por la sostenibilidad del torneo. Al final ellos están todo el día al aire libre en la naturaleza y para ellos el esfuerzo que estáis haciendo con el torneo le dan un valor tremendo. Ah, pues eso no nos alegra, ¿no? Y lo conocen los extranjeros también, porque los españoles sí que estás viendo el bajo par por todos lados, ¿no? Pero los extranjeros también son conscientes de este esfuerzo, ¿eh? Pues nos alegra porque nuestro objetivo es que no quede simplemente en un claim, en una proclama del evento, sino que se traduzca en medidas reales y efectivas que nosotros aplicamos, que medimos, que reportamos y que vamos consiguiendo cada año mejores resultados, ¿no? O sea, que en diferentes ámbitos, reducción de emisiones, agua, reciclaje de materiales, todo eso no es simplemente un compromiso formal, sino que hay muchas medidas que se adoptan, que se aplican, que se miden. Y que cada año vamos mejorando, ¿no?